Este programa en su segunda temporada en México, recordemos que este programa es una franquicia del se hace muchos años en el mundo, pero en México nos llegó tarde, aunque llegaban copias como la isla, un formato muy similar, pero hecho a la mexicana, con un muy buen conductor que es Alejandro Lucchini y que a mí la isla me gustó mucho, creo que estaba muy bien producido, muy bien conducido, estaba bueno el proyecto honestamente, pues ayer se estrenó entonces lo que es esta nueva temporada que tanto se cacareó, que tanto se guardó en secreto a los participantes y que terminamos viendo participantes que algunos ni siquiera los terminamos de ubicar, vamos a ser claros. Pues bueno, ayer hay varias cosas que comentar, la primera evidentemente el conductor, este conductor que viene de Azteca Deportes, el Warrior, ¿cómo le llaman? ¿si verdad? Sí. Ajá, y entonces este conductor, hay que decir, punto número uno, es como el hijo perdido de Rosique, o sea, es la voz tratando de imitar a Rosique, ¿va? Pero sin la personalidad de Rosique, sin la fuerza de Rosique, sin la emotividad de Rosique, sin ser Rosique. Pero mucho mejor que Arturo Islas. Ah bueno, pues es que también si comparas con el mamila de Arturo Islas, ¿no? Pues qué más vamos a, o sea, sí que salimos ganando, salimos ganando, pero está plano, fíjate que como conductor está muy planito, o sea, no le da intención a las palabras, haz de cuenta que está diciendo y luego fue por la salchicha, y después agarró el pan, y después se hizo un sandwich, así lo dice, así como súper pasmado, súper tranquilo. Y ese es el punto número uno que yo le critico. Punto número dos que le critico al programa es la duración. Verdaderamente era eterno. Sí, porque le falta edición, ¿no? Sí, y se vuelve eterno producir, o sea, es tan lento todo, así de, ya agarraron un coco, ya se lo comieron, ahora van a la playa, vaya, ahora es, o sea, todo está como demasiado como en cámara lenta, como paso a pasito, y eso lo vuelve un programa muy aburrido. Entiendo que tienen muchas horas de transmisión, tres horas, que es una barbaridad, pero entonces cuando tienes tanto tiempo tendrías que hacerlo mucho más ágil, más dinámicas, más cosas. Pero el personaje que se llevó este primer capítulo, se llama Gabriel Cuevas. Que lo amarraron, ¿no? Primero lo amarran como puerto. Yo ahí me quedé, lo vi cuando lo amarraron, llegó a la playa en segundo lugar, bueno, lo llevaron a la playa. Para los que lo vieron, era una dinámica en que amarraban a los más débiles de cada equipo, las tribus, y el otro no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Entonces al más débil lo amarraban, pero lo ataban de las manos, y el chiste era que lo aventaban al mar desde un barco. Sí. O un bote, no sé, y todos los demás integrantes tenían que jalarlo hacia la orilla de la playa, hasta la tierra, hasta la arena. Ajá. Entonces estaban que se los llevaba, pues, muertos de terror, él, Gabo Cuevas, él no tanto, pero Bella de la Vega. Lloraba. Estaba infartada, pensaba que la iban a dejar ahí que se hundiera. Sí, sí, sí. Es que tenía mucho miedo. Yo pensaba si a terror, ¿no? Es que además apenas estaban empezando. Ahí era la primera dinámica. No hay confianza, y eso es como un salto al vacío. Exacto, es un salto de fe. Sí. Porque vas amarrado, qué tal si, no sé, por obra de, no sé, se desmayan todos. Se desmayan todos. No creo que pase, ¿verdad? Pero, y entonces ella qué hace. Y lo se les hunde. Exacto. Se les hunde porque está amarrada de pies y manos. Exacto. Se ha amarrado en las dos cosas, o sea, es imposible, ¿no? Sí, no, pues, el simple hecho de estar amarrado y no poder mover tus manos en el agua, en el mar, donde sea. O sea, sí se entendía. Ahora yo digo, qué bueno que amarraron a Bella en ese equipo y no amarraron al hijo de Paul Ortín, porque si no, nunca hubieran llegado a la tierra. ¿Por qué? Pues no lo ves que está Chovy. No, no sé. Entonces, ¿cómo lo cargas? Entre más Chovy y más flotas. ¿A poco? Claro. ¿Ah, en serio? Claro. No sabía eso. Bueno, total de que Gabriel Cuevas fue el elegido, pero luego, Gabriel Cuevas, como siempre en la vida, todo se toma personal. Ajá. Entonces hubo un momento en donde les reclamaba y les decía, no, no, es que por qué, que yo no sé, que no, yo nunca me imaginé ser el rival más débil, pero que no sé qué. Y entonces hacía un dramón que ya les cayó tan gordo a todos sus compañeros. Y luego, fíjate, pero aparte en un momento decía que no le iba a dar arroz porque él tenía que distribuir los alimentos. Ajá. Y que no le iba a dar arroz al capitán. ¿Por qué? Pues porque no le quería dar arroz por mano. Imagínate dejar de comer, o sea, no darle comida a la persona. Qué horror, ¿no? Pues no. O sea, está muy, muy macabro. Pues total es que Gabriel, justamente lo que le dijo Curviselma, de que, de que ahora sí que bajo perfil, que se manejara en bajo perfil, pues parece que le dijo, haz todo lo contrario. Pero Curviselma nunca se manejó en bajo perfil. Pues por eso sabe. Ah, bueno. Por eso dice. Está diciendo lo que no debes hacer. Exacto. Y es cierto, en los reality shows, yo me acuerdo, por ejemplo, del primer Big Brother, de los cuatro finalistas, tres pasaron sin pena ni gloria. Y llegaron hasta la final. Ajá, exactamente. O sea, tres finalistas llegaron así de, o sea, que fue Rocío, que fue la ganadora, pues prácticamente pasó esa procibida muy buen rato. Pues era como la princesita buena del cuento, ¿no? Ajá. Luego Carla, la chaparrita. Sí. Más gris no se podía en la vida. El tlacuache. Como que era la amiga de todos, ¿no? Ajá. Entonces no votaban por ella, más viva que todos. Pero a ver, ¿dónde estaba en la final? La negra. ¿Dónde estaba en la final? La mapacha. Pues afuera echándoles porras. El doc. A los compas. Exacto. O sea, todos los que llamaban la atención fueron saliendo. Por lo tanto, mi predicción es que Gabriel Cuevas va a ser de los primeritos expulsados precisamente porque, pues, de alguna manera se puso en la mira de sus compañeros de la peor forma. No como un buen compañero, sino todo lo contrario. Y mira. Pero también los villanos como que también los dejan por el rating, ¿no? No duran. No, sí. Los. Azalea fue la tercera expulsada. O sea. Es que se les va el rating también, ¿no? Sí, o sea, acuérdate que aquí tiene que ver mucho la competencia. Entonces, de alguna manera el buen. Pero también tiene que ver el que ve el show, ¿no? Ajá. Pero pues da el show al principio y después, órale, vas para fuera. Vas para Juárez, bueno. Ahora, miren, no somos los únicos que estamos comentando esto. En las redes sociales, pues, los enemigos de Gabriel Cuevas ya alzaron la voz, ¿no? Por ejemplo, miren, voy a ponerles aquí en la, en la, en la, este, en la pantalla, justamente un comentario de Héctor Navarro. Héctor Navarro es periodista y en algún momento él habló mal de Gabriel porque entraron juntos a una dinámica de la academia, también de encierro, y ahí se pelearon. Y entonces dice Héctor Navarro, ¿ya entienden lo que les decía? Es mejor tener una carrera limpia a que ya todos te señalen como el conflictivo, porque a eso se dedica, como dice, eh, de cortés oficial, ¿ok? Y luego publica otro y dice, aquí de nada sirve el victimismo, se tiene que chillar menos y hacer más. Ok. Todos esos mensajes son para Gabriel. Luego Rafa Mercadante, ¿ubicas a Rafa Mercadante? Por supuesto. Le escribió alucino o Gabo es bipolar o maquiavélico, el villano o Mr. Simpatía sin lugar a dudas. Ah, porque mira, primero dijo que no le iba a dar comida, ¿no? Que no le iba a dar este arrocito. Y después salió con que le voy a dar mi porción de arroz porque a mí no me gusta. Se la voy a dar al capitán. Las sobras. Se la voy a dar al capitán, ¿tú crees? Y el capitán dijo, pues presta. Matanga dijo la changa. Y luego después Rafa Mercadante escribió otro mensaje y dice, Gabo se está ganando la animal versión de los jaguares y esas manzanas podridas son las primeras en caer del plato. Pues mira, está haciendo un ruidajo el Gabo Cuevas que todo el mundo está hablando de él. Cuando salga va a salir más famoso. Eso que ni qué. Eso sí, eso sí. Y a él le quedaba claro que iba a hacer polémica. Eso quería hacer polémica. Pero yo también hubiera dicho voy a ganar. O sea, y cuando vas a hacer polémica no gana. Pero es que no tiene cómo ganar. ¿Cómo que no tiene cómo ganar? Pues que es que no has visto a los mastodontes que hay ahí que son atletas que van al gimnasio desde hace no sé cuántos años que se dedican a la fuerza. Y también es un programa pues principalmente de retos muy fuertes, ¿no? A eso sí. Sí, sí, sí. Está chiquito. Digo, más vale maña que fuerza muchas veces, pero yo no lo veo como ganando. Yo veo fuerte a los capitanes, lo que es a los dos capitanes que uno de ellos estuvo en Masterchef. Y generalmente son los que llegan a la final. Ya ves el rasta que estaba acostumbrado al trabajo rudo, al deporte extremo. Yo veo fuerte a los capitanes, veo fuerte al sargento, lo veo muy rudo, muy rudo, pero puede ser que esa fuerza puede ser como el Fernando Alonso en la isla, que era muy fuerte, pero también que la gente lo odiaba. Este veo fuerte a Paco Pisaña, el novio de de Julia Urbini. Sí. El de Televisa. A esos son los que yo veo más fuerte. De mujeres todavía no me queda claro, no me queda claro quién va a ser la más fuerte, pero es lo que ya se vio en el primer capítulo. Ahora, ¿cómo les fue de audiencia? Mal. Un millón cuatrocientos mil, me lo pasó hace ratito el buen José Ricardo, es un un millón cuatrocientos mil espectadores en el primer capítulo de Survivor. Así las cosas, es lo que está pasando. ¿Qué dicen los branduleros? ¿Lo vieron? Dice Icaro Castro, me encantó el vestuario de Gabo, parece la Gilbertona. ¿Viste esa camisa que traía como de barbitas así muy folclóricas? Sí. Bueno. La Gilbertona. La Gilbertona. Queda corta esto de un personaje. Dice Lalo Fer, pero Survivor no es exatlón, no dejan cosas. Flor dijo en venga la alegría que Gabo desde hace cinco años hace ejercicio, dice Gaby. Ah, mira, tú que le... Ah, y luego le dijeron, mira, en un capítulo le dijeron que roncaba, ¿no? Ronca. Ronca, flácido, gordo, viejo, todo eso le dijeron. Ay, bueno. Eso, lo juro que todo eso. ¿Quién le dijo todo eso? Pues los compañeros, a él no directamente, a la cámara. No es de los más grandes, hay un señor ahí como de cincuenta y ocho. Ajá. Es el mayor. El papá, digo, el hijo de Polo Ortín. De Polo Ortín. Ajá. Pero pues la edad, ¿qué? Ah, pues esos dijeron. No, 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 no. Qué discriminatorios. Dice Gabo en empoderada negando la comida, dice LMA y Bon, sí, sí, sí. Oye, el, el, el que me, a mí me impactó fue el, el sargento, ¿eh? Muy chacar. El sargento raro. ¿Cómo? El sargento. Sí, sargento no sé qué. Algo. Este, y luego le, le ponen en las redes sociales. Uy, que tú muy líder, que no sé qué, pero ni sabes, ni has podido triunfar como cantante, le ponían. Qué más, producer. Producer. Ojalá y no salga Gabo, quiero ver controversia, dice Claudia. Ponce, quiero ver sangre, dice Claudia. Que a cómo sacan sangre. Ayer, viste todas las heridas que se hacían. Ah, sí. Bueno, indescriptible en la rodilla. Creo que uno debe ser el desamor, está en Survivor, dice. Ah, claro que sí, Emilio, está Fárbara Falcón y no. Hay don, hay unos que me están pasando de noche, eh, que no han hecho nada. Esos son los que dicen la, son los que dice Curvizelma, que casi deben de. Son los que se van colando. Ajá. ¿Sabes también quién casi no habla? Dennis. No, tampoco. Esta chica de, de vencer el desamor, lo que pasa es que en vencer el desamor traía el pelo rosa. Ajá. Y se notaba mucho, era la amiga de Ariadna. Y acá, pues, ya volvió, no sé si a su color original, pero lo traía oscuro. Es que no, es que por eso no llama tanto la atención, pero pues también cómo mantienes el tinte allá, ¿no? Pues por lo menos los primeros semanas. Mira, yo cuando me lo pinté gris, porque sí, hice el ridículo de pintarme el cabello gris, pues me terminó siendo morado. Terminó yo como la Falcón. Bueno, del color que sea, pero llama la atención, se lo debió haber dejado rosa, ¿no? Ajá. Para que dijeran, ah, mira, es la de vencer. La de rosa. Sí, porque no la, no la ubicamos, ¿no? No la ubicamos. Algunos sí nos están pasando de noche.